Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya a dormir Sé que estoy enviante, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá y cada copo brillando, te quemes tu alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras A ver, a ver, a ver, eso A ver, a todos los asesores del MinSA, por favor Canjil, Canjil Vengan aquí, por favor, le están llamando Todos los asesores del MinSA Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío